El show de Mr. You Got It Take it away, vámonos El show donde nacen las estrellas Con lo mejor de la música norteña Música grupera Música ranchera Música tejana El show de Johnny All right, all right, all right, all right Es que el mismo show que grabamos la semana pasada Lo grabamos dos en uno Y andaba enfermo en el primero Pues en el segundo también se me quedó un poquito Pero aquí está la mera leona Cuando nomás Nora sigues tú Y tú le das Gracias Claro que sí Johnny Muchísimas gracias a toda la gente bonita Por estar con nosotros semana con semana Les agradecemos su tiempo Por abrirnos sus hogares Y hacernos parte de su familia por una hora Y a todos los artistas que nos acompañan Ahora tenemos a los igualados en el escenario Y un fuerte aplauso para ellos Eso, soy de aquí Claro que sí Y viene también notable Y una gente buena Y bueno, ahora esta canción se llama Ven y Ven Así es Es de lo más reciente que acabamos de grabar Y es una cumbia bailable, una cumbia movida Eso Andale Para mover el guayín al estilo igualados Aquí está mis amigos La canción se llama Ven y Ven Ven y Ven y Ven y Ven Nomás mientras que traigas pesetas Ven cada rato You got it Eso You got it Take it away Eso Hoy nomás Hoy nomás Pura música pesada Culpa, caliente Como calienta el sol en el Valle Ven y Ven y Ven Ven mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Ven y Ven y Ven Ven mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio Con sus labios de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó a mi corazón Y volvió un saborcito, oiga Con los igualados De macalenteja De los ángeles californios Ven y Ven y Ven mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, 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 tanto Que hoy suspiro más por ti Ven y Ven y Ven Ven mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio Con un beso que me dio Con sus labios de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó a mi corazón Ven y Ven y Ven mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, 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 tanto Que hoy suspiro más por ti Ven y Ven y Ven mi chiquitita Para, para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio Con sus labios de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó mi corazón Eso, 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 eso A ver, Johnny Que camisita Preséntanos un poquito Apenas, apenas la recibimos Son pruebas Verdad Estas son las camisas Que vamos a ofrecer En todo Estados Unidos En México Y en Puerto Rico Porque estamos honrando A todos los hispanos Que se han ganado La medalla de honor Que son 61 de ellos Cinco nacieron en México Nueve en Puerto Rico Y los demás aquí en Estados Unidos México-americanos Va a estar una cosa muy bonita Vamos a hacer la pared Que se llama La pared de la raza valiente Y vamos a poner los nombres de ellos Ahí todos los muchachos De Estados Unidos México y Puerto Rico Vamos a ir con los igualados Y se llama Se olvidó Se olvidó Se olvidó Así es lo Ya no lo hace Pero no como el que estaba Como mi tía Facunda Se me olvidó otra vez Dijo No, esa no No, esa no Se olvidó You got it Take it away Igualados Vámonos Se olvidó De todos mis detalles De cuando la visitaba En las tardes Se olvidó De aquel ramo de rosas Que le regalé Y como poder olvidar Y como poder olvidarla Si otro beso no sabe Ni igual Sus caricias son inigualables Y sus ojos no tienen rival Y como poder olvidarla Si es la dueña Si es la dueña de mi corazón Si yo a ella le entregaba todo Y de repente se olvidó Se olvidó De los bellos momentos Que vivimos Que vivimos Yo y ella En recuerdos Todo esto quedó Se olvidó De todos mis detalles De cuando la visitaba En las tardes Se olvidó De aquel ramo de rosas Que le regalé Se olvidó De todos mis besitos Que se moría Si no estaba conmigo Se olvidó De aquella serenata Que yo le llevé Le valió Se olvidó De su perro fiel Y aquí andamos Otra vez Los igualados Y el perro Que no se va Se olvidó Se olvidó De los bellos momentos Que vivimos Yo y ella En recuerdos Todo esto quedó Se olvidó De todos mis detalles De cuando la visitaba En las tardes Se olvidó De aquel ramo De rosas Que le regalé Se olvidó De todos mis besitos Que se moría Si no estaba conmigo Se olvidó De aquella serenata Que yo le llevé Le valió Se olvidó De su perro fiel De su perro fiel De su perro fiel El amor De su perro fiel De su perro fiel